El sábado 31 de octubre vamos de Calaveritas, la fiesta de Halloween en que bailaremos con el sabor gitano de Gogol Bordelo y nos moveremos con el tumbao pacífico de Sidestepper en el Teatro Metropol. ¡Vamos! ¡No te quedes por fuera! ¡Compra ya en tu boleta! Patrocinan Jay y Cerveza Grouch, una experiencia T310 absente.